No se te mueva, no se te mueva El que viene para ti va a niñar Siempre he sido así, pero te lo sabía Así es mi vida, y solo es mío Siempre lo habías, y me muevo todo para mí Así es mi vida Yo sólo soy mío Sin cuenta lo que dirás El alma lo metí porque os lo evita Te solo consente de quil Statal Yo soy amigo que lo me vide conviene que por el lugar Y mi posición la cara según la cara Y así es mi vida voces, y tú llora mas Sí, tu llora mas Con un poco más pa' volver a caber Me desocupo en un hombre Me pasé de toda confedadilla Me quedé sin parar y volvía Si me he hecho así que usted no sabía Gracias mi vida 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 ¡Adiós!